Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es María Zúñiga, soy dentista de profesión. También en otros países lo pueden llamar odontólogo, cirujano, dentista. Y en este video vamos a estar hablando algunas generalidades de nuestra boca, qué podemos encontrar en ella y cómo podemos mantenerla saludable, libre de enfermedades. Así que va a ser un lenguaje sencillo, corto, para que tú lo puedas comprender. Puedes compartir este video con amigos y familiares. De inmediato vamos con la información. Nuestra cavidad bucal constituye el primer segmento de nuestro sistema digestivo. En ella podemos encontrar varias estructuras y de inmediato te voy a explicar qué son los dientes. Son órganos anatómicos que están estructurados por tejido mineralizado. ¿Cuáles son esas tres funciones de los dientes? Estética, porque nos ayudan a sonreír, a vernos mejor. Nos vemos más joven cuando tenemos dientes saludables. También nos ayuda para hablar, cumple una función de fonética y también en la masticación. Como venimos comentando, es el inicio del sistema digestivo. Trituramos los alimentos para que puedan pasar a este sistema digestivo. Y en la vida del ser humano tenemos dos denticiones. Una dentición temporaria que se comienza a formar desde el embrión humano y comienza a aparecer el primer diente en boca alrededor de los 5 a 6 meses de edad. Cuando usted está bebecito, pequeñito en los brazos de su madre, ya comienza a aparecer ese primer dientico. Hasta los 30 a 36 meses de edad, completando 20 dientes para esta dentición temporaria. ¿Por qué temporaria? Porque la vamos a cambiar por una dentición más grande y va a ser permanente. Que comienza a partir de los 6 años. Comienza usted a cambiar ese primer dientecito en boca. Muda los dientes, como le llamamos coloquialmente, o se le cae para dar paso a un nuevo diente que será un poco más grande. Y termina esta dentición permanente a los 17 a 25 años que salen las últimas muelitas para completar 32 dientes. Ahora les voy a hablar de los 4 tipos de dientes que tenemos en nuestra boca. Uno es los incisivos. Tenemos para la dentición permanente 4 arriba y 4 abajo. Y ellos tienen como función cortar los alimentos. Al lado de los incisivos tenemos los caninos. Mírenlo acá. Es con una puntica y su función es desgarrar los alimentos. Ellos vamos a tener 2 arriba y 2 abajo. Enseguida tenemos los premolares. Vamos a tener 4 arriba, 2 de cada lado y 4 abajo. Para un total de 8 premolares. Luego tenemos los molares. El primer molar va a aparecer a los 6 años de edad. Luego tenemos el segundo molar y el tercer molar. Igual para la parte de arriba. Tanto de un lado como del otro. Y serían 6 molares arriba y 6 molares abajo. Para un total de 32 dientes. La función tanto de premolares como molares es de triturar los alimentos. Bienvenida. En el próximo. Eliel Andrés.